La Guardia Civil ha procedido a la detención de 52 personas pertenecientes a dos organizaciones dedicadas al tráfico de nuevas sustancias de droga. Se han incautado más de 130.000 dosis de diferentes sustancias de síntesis repartidos entre canabinoides y catinonas sintéticas. Los canabinoides sintéticos producen efectos similares a los de la marihuana y sus derivados y las catinonas sintéticas son utilizadas como sustitutivos de las anfetaminas MDMA o cocaína. Durante el desarrollo de la Operación Alimaya, la Guardia Civil logró identificar a un grupo de nacionalidad belga y holandesa que desde empresas ubicadas en esos países se dedicaban a importar las nuevas drogas procedentes de China. Una vez en España, estas sustancias eran almacenadas para su posterior venta a través de Internet. Hay que destacar que el principal mercado de las sustancias se encontraba ubicado en Alemania, donde ha habido diversas intoxicaciones provocadas por su consumo que en algún caso han provocado víctimas mortales. En la Operación Coroway, los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado dedicado a la importación, manipulación y distribución de sustancias psicoactivas en un establecimiento de venta de productos para el cultivo de cannabis.